¡Hola a todos y todas! Hoy les traigo un vídeo que me ha pedido Jonny Guzmán y Mauricio Donoso. Muchísimas gracias chicos. Y nada, es un tema de A Day To Remember, otro tema más de ellos, que como ven mi canal está lleno de ese y de 3 Days Grace y de Rosana. Son los grupos más pedidos, curiosamente. Y bueno, nada, como siempre se los traigo con toda la ilusión del mundo. Espero que les guste. Y ya saben que lo hago por partes, ¿vale? Por segundos y demás. Y si no lo saben, bienvenidos a mi canal, quien lo esté viendo por primera vez. Y voy a comentar el vídeo por segundos a lo largo de toda la canción, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a empezar con lo más importante, que sería la afinación de la guitarra. Vamos a afinarla en C, ¿vale? En Do. Y eso significa que en cuanto a la afinación normal, que sería Mi Si Sol Re La Mi, las cinco primeras, primera, segunda, tercera, cuarta y quinta, van a bajarse un tono entero. Que sería Re La Fa Do Sol, ¿vale? Sol en quinta. Y la sexta, en cambio, en vez de bajar un tono entero, baja dos. Por eso en vez de Mi, vamos a ponerla en dos. Ven que suena muy grave, ¿vale? Y eso quedaría así. D, A, F, C, G, C. ¿Bien? Vale, pues una vez hecho esto, empezamos con la primera parte. Lo que hay que concretar, como ven aquí abajo, es que del cero al cero seis segundos, ¿vale? De la canción, o sea, desde que empiezan los seis segundos, la guitarra no hace nada y lo único que se oye es la batería haciendo el redoble, ¿vale? Y ya del seis al cero cuarenta y cinco hace lo siguiente. Nos vamos a colocar en segunda y tercera cuerda, ¿vale? Vamos a estar con el índice en siete y con el meñique en diez. El tema, ven que ahora mismo tengo el dedo arqueado, ¿vale? Pues lo que tenemos que hacer para, digamos, hacerlo todo bien, porque luego vamos a llegar y vamos a ver una dificultad, es que vamos a poner el dedo plano y vamos a intentar que suene tanto la tercera como la segunda con el índice nada más. Y luego el meñique, como dije antes, en diez en segunda. ¿Por qué? Porque luego va a ser lo siguiente. Son cuatro veces en siete y diez. Ven, cuatro veces. Y luego siete y ocho. Siete y ocho. Y aquí es donde está el problema, que sería siete y siete al final. Claro, entonces si yo arqueo, voy a hacer esto bien, pero aquí luego, ¿qué? Hecho este para atrás. Se puede, pero me resulta a mí personalmente más cómodo que se haga así. ¿Vale? Luego dos aquí y dos aquí. Y con esto tendríamos el principio de la canción. Y como ven ahí, eso se repite doce veces, que son montones. El caso. Otra cosa que tengo que decir ahora, y es que a medida que va haciendo ese arpegio del principio, llega un momento que en esas doce veces empieza una segunda guitarra, que es lo que voy a explicar ahora. Y por eso, como ven, que voy a cambiar ya, del 0.32 al 0.45 hace lo siguiente. ¿Vale? Yo hablaba antes de que el arpegio que hacíamos era hasta el 0.45. Y ahora voy a explicar la segunda guitarra, que hace del 0.32 a también 0.45, esto que voy a explicar ahora. ¿Vale? Entonces, para que cada uno elija lo que quiera, seguir con el arpegio o luego meterle esta parte. Y entonces nos vamos a colocar ahora en sexta, quinta y cuarta, en nueve. Y vamos a darle dos golpes. Y luego vamos a hacer, como ven ahí debajo, un silencio de tres segundos. Un, dos, tres, al aire dos veces. Un, dos, tres, en cinco. ¿Vale? Lo estamos haciendo todo con el índice, que es más cómodo para poder tocarlas las tres. En vez de hacer así, con el índice. ¿Vale? Otras dos en cinco. Un, dos, tres. Luego en dos. Un segundo de silencio. Un segundo de silencio después de haber tocado el cinco. Ahora nueve. Un, dos, tres, un. Hago el un porque como ven es tres con cinco. Un, dos, tres, un. Un, dos, un. ¿Vieron? Un, dos, un. Dos y medio. Lo mismo que antes, tres con cinco. Un, dos, tres, un. Y ahora, solo con la sexta y la quinta, vamos a hacer cuatro seguidas en dos. Un, dos, tres, cuatro. Y otras cuatro en cinco, pero ya en cuarta, quinta y sexta. ¿Vale? Un, dos, tres, cuatro. Y eso es la entrada al estribillo. ¿Vale? Eso sería la estrofa que se convierte en... Sí, es una estrofa que va casi hilada al estribillo. No se puede considerar preestribillo tampoco. ¿Vale? Entonces espero que lo hayan pillado. Voy a repetirlo así más o menos. Un, dos, tres. Chan, chan. Un, dos, tres. Chan, chan. Un, dos, tres. Chan, chan. Uno. Chan, chan. Ahora al nueve. Chan, chan. Un, dos, tres. Un. Un, dos, un. ¿Vale? Dos segundos y medio. Chan, chan. Un, dos, tres. Un. ¿Vale? Bien. Sería esa parte así. Vale, seguimos. Ahora, del cero cuarenta y cinco al cero cincuenta y ocho es el estribillo. Que como ven ahí son cuatro notas diferentes, o sea, cuatro trastes distintos, pero dieciséis veces cada uno con un ritmo como el que estaba haciendo ahora, de corcheo, ¿vale? Ni muy rápido ni muy lento. Y sería así, pues. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, doce, doce, trece, doce, quince, y seis. Un, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, doce, doce, trece, doce, quince, y seis. Como ven, contarlo en la cabeza, evidentemente no por fuera. Y siempre hay trucos, ¿vale? Se puede contar en grupos de dos. Hacer así. Y siempre que le de el golpe hacia abajo, contar uno. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Y así se lo cuento hasta ocho. Bien. Pues vale, nueve, luego cero, que lo acabo de explicar. Pasamos a cinco y lo mismo. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Y como quieran. Tanto para abajo o para arriba, como todo para abajo. Y el siete igual, ¿vale? El siete sería con dieciséis también, para no alargar el vídeo. Y eso sería el estribillo. Sencillito, ¿vale? Bien. Ahora pasamos del 0.58 al 1.10. Esta parte hay que explicar que se hace con palm mute. ¿Vale? ¿Qué es el palm mute? Pues una técnica que les dejo aquí puesta al link para que vean lo que es. Pero básicamente se trata de apoyar la palma sobre el puente aquí detrás para que suene. Suene bien, pero suene también medio mutado el sonido. Lo oyen ahí. Se oye el sonido, pero mutado. ¿Vale? Pues esa es la técnica. Entonces nos ponemos con palm mute y hacemos lo siguiente. Sería tres veces, como ven, las dos primeras. Sexta, quinta nada más. Y luego ya en las tres. En sexta, quinta y cuarta. ¿Vale? Pum pum pam. Dos más. Una. Vale. Tum, dos, tres. Tum, dos, chan. Y ahora al aire. Tum, dos, tres. Tres al aire. Lo mismo aquí. ¿Vale? Tum, tum, chan, 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 chan. Ya está. ¿Vale? Sin hacerlo con el palm mute para que lo oigan bien. Sería algo así. ¿Vale? Bien. Ahora seguimos. Como ven, hay partes que se repiten, que lo tengo aquí puesto. Que sería del uno diez al uno veintitrés es igual que del cero treinta y dos al cero cuarenta y cinco. Lo que hacíamos antes con esa segunda guitarra. Y luego del uno veintitrés al uno cuarenta y nueve es igual que del cero cuarenta y cinco al cero cincuenta y ocho, que es el estribillo, pero esta vez el estribillo se hace dos veces. Lo que expliqué antes, dos veces. Bien. Seguimos del uno cuarenta y nueve al dos quince. Y con esto ya estamos en mitad de la canción, imagínense. ¿Vale? Es realmente entre comillas sencilla en cuanto a los cambios y demás, no son muy difíciles. Y ahora viene lo siguiente. Nos colocamos en cinco y hacemos un, dos, tres. ¿Vale? Un, dos, tres. Un, dos, tres. Hay que dejar un segundo por medio, en silencio. ¿Vale? Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos. Un, dos, tres. Vieron que eso es el nueve. Ahora el siete. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Vieron que es siete, siete y dos. Luego dos al aire. Un, dos, tres. Eso de ahí se hace tres veces. ¿Vale? Entonces, imagínense, ya estamos en el siete del final. En primer lugar, señor. Y ahora mantiene ese patrón de ritmo, pero solo en cinco y luego en siete. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Y lo mismo siete. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Y eso sería toda esa parte Lo primero que expliqué, tres veces Y una vez acabado esa tercera vez Eso que viene después No me cabía, por eso le puse lo de siete Lo de lo mismo con este Con el mismo ritmo, ¿vale? Bien, y seguimos Ahora vuelven a repetirse partes Que serían del dos quince al dos veintiocho Es igual que del cero seis al cero cuarenta y cinco O sea, el arpegio Pero como ven ahí, se hace solo tres veces Y no doce como al principio Y acaba en nueve nueve En sexta, quinta y cuarta, ¿vale? Y luego siete segundos de silencio Así es, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Bien, y una vez se oigan esos siete segundos O sea, mejor dicho, no se oigan esos siete segundos Porque están en silencio Hacemos lo siguiente Del dos veintiocho al dos cincuenta y tres Es igual que del uno veintitrés al uno cuarenta y nueve Que sería otra vez el estribillo dos veces Y para terminar la canción Vamos a hacer con palm mute también Esto que ven aquí debajo Bueno, nos vamos a centrar en sexta y en quinta Únicamente Y como ven, vamos a hacer grupos de ocho ¿Vale? También con el mismo ritmo que llevamos durante toda la canción El de corchea ¿Vale? Vamos a hacer en dos Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Luego nueve Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho En cinco también Un, dos, tres, seis, siete, ocho Luego al aire Un, dos, cinco, seis, siete, ocho Luego en dos otra vez Luego nueve Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Y al final Dos al aire ¿Vale? Hacemos eso otra vez Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Y con esto se termina la canción Que sería del dos cincuenta y tres al tres cero nueve Final Y se acabó Bien Por cierto, siento Me fijé ahora cuando la cámara tiene diez minutos Me fijé que cortó Y que el primer traste se había visto más o menos Pero bueno, no pasa nada Porque yo quería concentrar, digamos, la mirada En toda esta zona Que es lo que más vamos a trabajar Y bueno, el dos se ha visto claramente Entonces no me preocupa demasiado Pero lo siento La próxima vez Espero que se vea bien el primer traste Bueno, lo intentaré poner perfecto Nada Espero que les haya gustado el vídeo Les dejo aquí para que se suscriban la fotito También está en la descripción de este vídeo Para que se suscriban También está mi Facebook y mi Twitter Por si quieren seguirme Para tener más claro cuándo y qué día subo vídeo Y por si les interesa otro vídeo Que no sea solo este Espero que les haya gustado a Johnny Y a Mauricio Y a todos los que lo vean Y nada Ya saben Me pueden escribir en este vídeo En mi canal O en Facebook O en Twitter Por si quieren pedirme alguna canción ¿Vale? Eso sí, paciencia Porque tengo casi ya 160 peticiones pendientes Así que ánimo Con la paciencia Sobre todo cada vez que me piden Que a mí me da mucha pena Ojalá pudiera subir 5 todos los días Pero no es el caso Así que nada Muchísimas gracias ¿Vale? Nos vemos pronto ¡Denle caña! ¡Suscríbete al canal!